Mensaje de Jesús para ti ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de todas tus cosas y en todo te irá mejor Cuando te abandones a mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios Jesús, no te desesperes, no me dirijas a una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos Cierra los ojos del alma y dime con calma, Jesús, yo confío en ti Jesús, yo confío en ti Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas Déjame ser Dios y actuar con libertad Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí, deja en mis manos tu futuro Dime frecuentemente, Jesús, yo confío en ti Lo que más daño te hace son tus razonamientos, tus ideas y querer resolver las cosas a tu manera Cuando me dices, Jesús, yo confío en ti No seas como el paciente que le pide a su médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo Déjate llevar en mis brazos divinos, no tengas miedo, yo te amo Jesús, yo confío en ti Si crees que las cosas se empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando Cierra los ojos del alma y confía Continúa diciendo en toda hora, Jesús, yo confío en ti Necesito las manos libres para orar No me ates Con tus preocupaciones inútiles Satanás quiere eso, angustiarte, quitarte la paz Yo hago los milagros en la proporción del abandono y la confianza que tienes en mí Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo o duerme tranquila Dime siempre, Jesús, yo confío en ti Y verás grandes milagros Te lo prometo por mi amor Jesús, yo confío en ti 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 Jesús, yo confío en ti